El 24 de diciembre de 1966, la WPIX, es decir, la cadena regional de la CW en Nueva York, decidió que a las nueve y media iba a emitir tres horas de esto, una chimenea. El director de la cadena en ese momento estaba preocupado de que la gente que se haya mudado a la ciudad y que no podía tener una chimenea en casa no pudiese disfrutar de una tradición tan navideña como es juntarse alrededor del carrocito con la familia. Hoy en día siguen haciendo lo mismo y además podéis encontrar versiones en YouTube o incluso en Netflix, como la que tengo aquí proyectada. Y aunque sería muy interesante hablar de cierta concepción de la televisión como elemento decorativo o incluso de su relación con la familia, sí hay gente que lo ha hecho mejor que lo que lo haría yo. Pero quizás esto nos permita hablar de algo igual de interesante, y es que este hombre al emitir tres horas de un tronco quemando se estaba remitiendo a una tradición. Una tradición navideña que tiene que ver con que son noches frías y te juntas alrededor de un leño ardiendo. La misma tradición de la que viene el tronco navideño del tío Nadal en Cataluña. Por ello, hoy quiero hablar de tradiciones navideñas o de cualquier tradición festiva si eres de otra cultura, otra religión y en su relación con la televisión. Dentro intro. Como ya os habréis ido fijando la sensibilidad que subyace de los vídeos que hago en este canal, intento sacar a la relucir y valorar la relación que tiene nuestra identidad o nuestros ritos sociales con la cultura popular y en particular la televisión. Y precisamente para muchos de nosotros quizás la Navidad sea uno de esos momentos en los que la televisión juega un papel más importante en este rito social. Es una de las épocas en las que más tiempo libre tenemos y además hace mucho frío en la calle, por lo tanto es normal que el consumo de televisión suba. Ver los factólicos en una mantita, ver los capítulos navideños de Doctor Who, ver los capítulos navideños de Friends, ver Elf, ver Solo en casa, La jungla de Cristal, El Grinch... La lista es innumerable y seguro que vosotros mismos tenéis vuestras propias tradiciones que seguramente muchas remitan a vuestra propia infancia y es que esto tiene que ver mucho con la infancia. Personalmente recuerdo muchas tradiciones, desde despertarme a ver la lotería a... Le tenía mucho cariño, por ejemplo, al especial navideño de Charlie Brown o por ejemplo la película de Rudolf el Pequeño Reno. Y precisamente quería hacer este pequeño vídeo para daros un pedacito de mí y hablaros de cuál es mi tradición navideña actual, entre muchas, pero que tiene que ver mucho con la televisión. Quien me conozca bien sabrá que Community es una de mis series favoritas y de eso podemos hablar otro día, aunque ya os digo que la tenéis en Amazon Prime Video entera si la queréis ver. Y bueno, Community es una serie que va de un grupo de amigos que se conocen en una universidad comunitaria que en América es como lo peor, es decir, son un grupo de fracasados que se conocen y en cierto sentido fracasan juntos. Pues veréis, cada 24 de diciembre, desde hace unos años, cuando la familia está viniendo a cenar a mi casa y yo estoy esperando, me pongo el onceavo capítulo de la segunda temporada de Community, las navidades incontrolables de AVE. Os voy a hablar de este capítulo y os voy a hacer spoilers, pero no os preocupéis porque no os voy a spoilear la serie y realmente este capítulo tampoco es tan importante lo que pasa, sino cómo pasa. O sea que, a ver, si queréis verlo antes, pues oye, mejor que mejor, pero tampoco os preocupéis. AVE, un personaje que es un poquito raro porque solo es capaz de comunicarse a través de referencias a la cultura popular, de repente una mañana, y no cualquier mañana, la mañana de Navidad, empieza a ver la realidad en stop motion, como si todo estuviese animado en plastilina. Sus amigos preocupados le llevan a ver al psicólogo de la universidad, que también es como lo peor, y ven a AVE una especie de caso de estudio que con una publicación científica le podría dar bastante dinero. Así se descubre que lo de que AVE vea la realidad en stop motion es una especie de mecanismo de protección. AVE solía ver cada año en la Navidad la película de Rudolf el pequeño reno con su madre. ¿Qué pasa? Que este año su madre ha decidido que AVE ya es demasiado mayor y que él ya tiene una familia de ocuparse, y por tanto AVE ese año no puede ver la película tal y como hacía cada año. El caso es que al final sus amigos se embarcan en una especie de aventura navideña intrasicológica para descifrar el sentido de la Navidad. Y la verdad es que conforme vas creciendo, que es una de las cosas de las que habla este capítulo, tú te vas dando cuenta de qué va el rollo de la vida y tal, la gente va desapareciendo, nueva gente aparece, tú te empiezas a cansar del consumismo que implica la fiesta de la Navidad, las expectaciones que nunca se cumplen, las decepciones... Todo eso está en la tradición y resulta difícil no poder volver a esa ilusión infantil. Pero ver este capítulo hace que me resulte imposible odiar del todo la Navidad. El capítulo de Community termina con AVE viendo como hacía cada año la película de Rudolf el pequeño reno, pero esta vez en vez de con su madre, con sus amigos, es decir, con su nueva familia. No, no estoy llorando, solo estoy constipado. Y es que puede que la Navidad sea un constructo, porque lo es, un constructo que trae cosas horribles consigo mismas. Pero también es una manera de hacer que las noches más frías sean también las más calentitas. Las tradiciones navideñas o festivas no tienen por qué ser una cosa rígida, tienen que ser algo que cambie, que evolucione con nosotros. Y si la Navidad es un constructo, encárguémonos de que sea el constructo que nosotros queramos o necesitemos en ese momento. Así que, sea como fuere, no gastéis mucho dinero estas Navidades en multinacionales, sea cual sea vuestra familia, decidles qué les queréis. Y si tenéis un ratito, veis un poquito la tele. Y nada, eso es lo que nos enseña el capítulo que llevo cada Navidad y que os invito a que veáis. Por mi parte, solo quería felicitaros las fiestas, sea cual sea la fiesta que celebréis. Y daros las gracias por estar aquí un año más apoyándome con mis vídeos, a pesar de todos los problemas que tengo. Seguiré y sigo preparando contenido original sobre la cultura popular. Y espero que podamos pasar un año nuevo juntos. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!